empezamos vertiendo 2 litros de leche de soja en una cazuela vamos a preparar un queso vegetal casero un tofu fantástico súper fácil enciende espera que coja temperatura y vete removiendo poquito a poquito ahí va no lo pierdas de vista tardarás más o menos cinco minutitos no lo apures fuego medio bajo ahí va poco a poco cogerá temperatura y estará perfecto para agregarle el segundo ingrediente no os lo he dicho solo tiene dos ingredientes lo más importante echarlos cuando toca en su momento clave mira veis va cogiendo temperatura ya empieza a humear así que me voy a preparar el siguiente ingrediente que es un limón sí señor ahí lo tienes aquí en españa son grandotes y amarillos como este como son en tu país hay de muchos tipos partimos a la mitad y exprimimos vamos a utilizar un limón para que se inicie el proceso de este queso si no tenéis un limón de estos grandotes da igual podéis utilizar de los verdes estilo lima también funciona y si no con vinagre cualquier vinagre os servirá así que facilísimo hemos sacado todo este montón de zumo o jugo de limón no lo utilizaremos todo simplemente un chorrito más o menos lo que lleva un chupito veis en estos segundos que he estado con el limón ya ha empezado a humear y este es el momento de agregarlo fíjate empieza a subir retiro para que no se salga y corto con el limón toma ahí va el chupito mira cómo se baja este es el mejor truco para que se corte súper bien se cortará la leche vegetal de soja también he visto hacer esta misma receta con leche de almendras pero con leche de soja que es como yo la he hecho es facilísimo y queda súper bien mira ahora removemos para que se extienda el ácido del limón por toda la cazuela por estos dos litros de leche de soja por supuesto si quieres puedes hacerlo con un solo litro te saldrá un queso la mitad de grande y ahí poco a poco se va a ir cortando ya no tenemos la mezcla al fuego sino que está enfriándose a la vez que se va separando el suero de lo que va a ser el futuro queso ahí está mira ves ya se va acumulando por las esquinas y esto es con lo que vamos a construir nuestro queso vegetal nuestro tofu nada de calorías muchísima energía un montón de proteínas ideal para las dietas para dietas de control de peso mira un minutito lleva fíjate se ha separado totalmente lo que es el queso de este líquido que es el suero y que me han dicho que tiene un montón de vitaminas también que se puede utilizar en bizcochos en pancakes y en cosas así venga ahí está lo tengo listo y ahora simplemente vamos a recoger un colador ahí está y lo vamos a verter ahí dentro en nuestro cartón de leche que vamos a utilizar como molde simplemente le hemos hecho unos agujeros en la base para que pierda el líquido y nos sirva de molde aún así esto me parece un trabajo demasiado tedioso y sé que alguien me ha dicho que se puede hacer mucho más rápido a lo bestia rirras un súper colador lo vertemos todo y encima vamos a aprovechar para eliminar parte del líquido parte de la humedad directamente de este súper colador ahí lo tengo fijaros la cantidad de suero que está saliendo ahí abajo y ya os digo que por lo visto esa bebida es súper recomendable muchísima energía y ya que estamos creando nuestro queso pues tampoco vamos a desaprovechar ese líquido venga le damos unas vueltecitas y enseguida lo tendremos fíjate cómo va cogiendo cuerpo poco a poco y una vez que lo tengáis lo único que tendréis que hacer es recoger de este colador y verter en vuestro molde en este caso pues lo dejaremos reposar en la nevera durante al menos 24 horas ahí está vamos a ponerle una servilleta que se empapará de humedad y vamos a utilizar otro cartón del mismo tamaño y bien limpio el otro estaba limpio pues este más todavía súper limpios los dos los he lavado los he frotado los he acariciado les he dado un besito y están más limpios que nunca ahí está aprieto el de arriba y así haré que poco a poco se comprima el queso salga por abajo el líquido y nos quede perfecto para dejar en la nevera el frigorífico no en el congelador en la nevera o frigorífico pues ahora sólo queda esperar hasta que el queso vegetal se forme aprovecho para deciros a todos los que no estén suscritos que lo hagáis sólo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí debajo el que pone suscribirse quedarás suscrito al ladito la campanita activa la te avisarán de mis notificaciones de cada vez que subo vídeo dos mínimos la semana todos gratuitos gracias por venir comparte con tus amigos me ayudas un montón pues ala ya estamos en el día siguiente han pasado 24 horas y lo que voy a hacer para sacarlo es un trucazo le voy a cortar las esquinitas al tetra brick por abajo ahí va y de esta forma le daré amplitud al molde y ahora simplemente unos golpecitos y bajará solo solo solito ahí lo tienes wow que pintó un súper fácil pues nada más directamente lo puedes llevar a la mesa y a degustar si esperas 24 horas más incluso 48 el queso cada vez se hará más denso tendrá más cuerpo y cogerá un sabor más intenso este es muy parecido a un queso fresco y queda súper bueno este tofu os aguantará unos cuantos días en la nevera yo calculo que una semanita sin perder ningún tipo de propiedad ya veis regalado pues ahí lo tienes voy a darle el corte citó para que lo veas ahí fíjate buenísimo queso vegetal tofu casero preparado con dos ingredientes risas quien da más otro cortecito ahí para que veáis una porción tenéis que prepararlo pues prueba superada ahí lo tienes ya lo he roto un poquito antes para grabar pero ya veis tofu casero con dos ingredientes ahí os dejo los ingredientes ahí o ahí según tenga más espacio para que los tengáis bien claritos y también os los dejo abajo en el cuadro de texto ahí lo tengo vamos a pinchar un trozo ahí está mira qué buena pinta probamos está bueno sabía tofu ha sido facilísimo de preparar es un sabor muy parecido al queso pero quizás tenga un deje dulce al final está bueno y se puede comer con muchísimas cosas mira está cremoso pero tiene la textura más o menos de un queso estilo requesón una cosa así la verdad es que está bueno pues nada más que os ha gustado este vídeo tanto como a mí déjamelo saber en los comentarios comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo gracias por venir se los quiere nos vemos en el próximo 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 Gracias.